¡Hey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo, capítulo 4 de Dark Souls 2, si no recuerdo mal, creo que este es el 4, no, este es el 5, la verdad creo que es el capítulo 5, que en el último capítulo lo dejamos después de cargarnos a los jefes esos que eran 3 y a la vez, bueno, era 1 y luego 2 a la vez, depende como lo hicieras, y bueno, después de cargarnos a eso, creo que ya tengo pensado a lo siguiente que quiero hacer, y para lo siguiente que quiero hacer, vamos a necesitar un arco para hacerlo más fácil y aquí, en el cofre que hay aquí dentro del este, quiero recordar que justo había un arco, ¿verdad? Correcto, arco corto, o sea, vamos a necesitar un arco para hacer más fácil un jefe, ya lo veréis por qué, no sé si tengo flechas, si no tengo voy a comprar al herrero, ah, ni siquiera tengo desterilidad para usarlo, eso puede ser malo, mmm, que putada, estoy por subirme 2 niveles de desterilidad, la verdad, porque me viene bien lo del arco, mira, vamos a usar esta alma de un dragón, digo de un dragón, de un jefe, que lo que no, para tener un poquito más alma y vamos a subir 2 niveles, que la verdad es que me conviene poder usar un arco para algunas cosas específicas, como esta, y por 2 nivelitos en desterilidad tampoco pasa nada, vale, lo subimos, vale, y bueno, no, ahora yo pienso, no, porque iba a tener flechas, no tiene sentido, si no tiene ningún arco, no tengo flechas, así que voy a comprar, este tío vende, y todo unas poquitas, no muchas, supongo que da igual si son de hierro o son pequeñas, pero voy a comprar de hierro por si acaso, voy a comprar unas 20, está bien, vale, y bueno, una vez tenemos esto, mmm, vamos a ir aquí, miráis, vamos a ir por aquí, y nos vamos a meter en el mismo túnel en el que fuimos para el sitio de los gigantes, donde nos cargamos al jinete de dragón y al viejo matadragones o algo así, creo que se llamaba, ¿no? en fin, esta es la tía que estaba rezando, como recordáis, os dije que había que hablarla mucho para que se viniese a otro sitio, el otro sitio al que creía que se viniese era aquí, porque ahora si la hablamos, dice que hay dos caminos, no solo uno, y dice que solo funciona con milagros, en fin, y ella puede mover el camino, aparte, tengo que pagarle 2000, es verdad, espérate, no, si necesito milagros, lo que necesito son almas, chica, pero bueno, da igual, tengo aquí unas cuantas almas de estas que vas recogiendo por los sitios, estas no son de jefes, pero también te dan pasta, vale, ahora con, vamos a las cuatro, yo creo que con las cuatro tendré más de 2000 ya, vale, vale, ya tengo 2000, estamos pobres, vamos a mover, camino, sí, bueno, ya veréis que, eso, ahora lo mueve y se abre lo que hay ahí, a la izquierda, este camino de aquí, se cierra este, pero bueno, se abre este, así que, y ahí es donde vamos a ir ahora, entonces adelante, vamos, vámonos, fuera, eso espero, eso espero, que voy a fe, agua roja, vale, a ver, esta parte del mapa ya ni siquiera me acuerdo bien del todo, porque es que acordarse de todo el moldito mapa del juego no es fácil, pero bueno, según avance supongo que me iré acordando, más o menos, o eso espero, y si no, pues me perderé, y ya está, que estrechito el camino, me cago en Dios, que oscuro también, eh, a ver, por aquí, yo veo una mierda, eh, se ve una mierda, gente, bueno, por aquí, esto que es, he visto algo, hola, que tal, tío, no sé quién eres, pero déjame en paz, este creo que te vendía magias oscuras, vale, vale, aquí, este sitio me acuerdo, porque me gusta siempre mirar para allá, porque tiene un buen paisaje, y hablando de paisaje, gente, me acabo de acordar de una cosa, voy a coger los binoculares, los primáticos, como queráis llamarlos, así que voy a volver un momentito, ya que estamos en esta hoguera, podemos volver teletransportándonos de nuevo a ella, sin problemas, voy a volver a Mayura, porque en verdad, los primáticos que están ahí siempre lo olvido, y me viene muy bien para tirar los rayos apuntando con ellos, bueno, ahora aquí, hay un jefe que, con el arco ya veréis que le tiras unas cosas, caen unos como tíos, y el jefe se detiene en comérselos, y tú de mientras, pues le da ataques gratis, básicamente, for free, esto no sé si está vivo, yo no me fío, así que lo vamos a matar, o sea, quiero decir, vivo está, pero no sabes si vendría por mí o no, eh, tranquilito, eh, tranquilito, bueno, que ha sonado ahí atrás, no me gusta, parece que nada, ok, vale, esos venenos, esos son mariposillas que tiran como veneno, vamos a cruzar rápido, no, me voy a envenenar, eh, vale, vale, voy a cruzar rápido, pero casi me enveneno, joder, aquí hay otro tío de estos, vale, por aquí que hay nada, ¿no? Vale, ahora es por aquí arriba, a ver, creo recordar que era por aquí, te metías para la izquierda, así, y aquí habrá una puerta, debe haber una puerta aquí, creo, sí, correcto, ahí va, es verdad, no me acordaba de este cabrón que la rompía, macho, mientras la abría, la rompía y te atacaba el tío, pero bueno, en fin, nada del otro mundo, vale, es para la izquierda, por aquí, y aquí abajo te miramos en la escalera, correcto, vale, aquí ya estamos en otra hoguera, una hoguera por aquí, y aquí nos vamos a sentar, vale, ahora vamos por aquí, aquí ya empieza a haber también enemigos, creo que hay uno aquí, ¿no? y otro aquí, no nos quemas, amigos, por cierto, vamos a equiparnos los primáticos, ¿no? que para eso lo hemos cogido, lo equipamos en la parte de la espada, o sea, en la mano derecha, porque como la campana la tenemos a la izquierda, tenemos que apuntar con los primáticos con la derecha, mira, esto es lo de los primáticos que digo, tú te pones así, más o menos tienes que apuntar al centro, no es fácil saber cuál es el centro, pero bueno, más o menos, tampoco es tan difícil, ¿eh? y apuntáis con los rayos así, bueno, ¿eh? ¿vas a venir o no? va, va, parece que viene, vale, va a estar preparando su ataque, ven pa' acá, muerto, no te da aquí ningún objeto, ¿no? vale, aquí hay, aquí hay dos caminos y siempre me lío, porque un camino lleva a un jefe y otro a otro y ahora mismo, yo me sé el camino del que lleva al jefe, al jefe secundario, yo ahora mismo quiero hacer el otro, ahora mismo no me interesa hacer el secundario, la verdad, y lo que te digo, siempre me lío en el camino y no me acuerdo muy bien, hay que buscar básicamente un puente, pero por aquí, ¿qué hay? vamos a ir por aquí, mira, aquí hay un tío, uno de los gordos además, hostia, que no retrocede con mi ataque, el cabrón, un backstab, ala, a tomar por culo, hay otro bicho, eh, que me envenena el puta mariposa esa que tira veneno, desde los árboles, mira estas mierdas que me envenenan, voy a matarla, por el cabrón, ala, a tomar por culo, ahora, aquí hay un objeto, gema de vida, bueno, ok, a lo que digo, tenemos que buscar unos puentes, que tan oscuro, que es que me pierdo, no me oriento, gente, de lo oscuro que es, acá hay un tío, eh, backstab, damos un buen cacho de vida, mira, mientras se levanta lo rematamos, y ya está, objeto por aquí, viscosidad aromática, vale, por aquí es por donde está, hemos cogido el objeto este ahora mismo, así que volvamos por aquí, creo que vamos bien ahora, porque creo que había que subir una cuesta, me suena a mí, ey, ey, tranquilo, que me ha atacado, hay un arquero por ahí, este, este, hoy voy, hoy voy, que me destrozan, gente, oye, me va a matar, cabrón, me ha dado el arquero, y al retroceder, con el retroceso del flechazo que me ha dado, no he podido rematar al de adelante, y entonces me ha podido matar él a mí, son todo ágiles, toma, mister ágil, capucha de pícaro, ni puta idea, bueno, una armadura más, no la voy a usar, obviamente, yo nunca uso capucha ni casco, porque me gusta ver el pelo de mis personajes, no sé por qué, o sea, si ya está, vale, por aquí, por aquí era, la palanca tiene, estaba por la izquierda, aquí, aquí creo que hay una trampa, aquí te atacaba alguien, ¿no? Sí, eh, eh, tranquilo, en serio, poquito a poco, vamos a curarnos, con curación, para no gastar más pociones, que solo me queda una, y tenemos que enfrentarnos a un jefe, pero en fin, creo que hay más hoguera, de por medio, así que, bueno, ahora el puente, empieza a bajar, esperamos a que baje, estoy mirando a los lados, porque nunca se sabe, cuando va a venirte un bicho de estos, los cabrones, pero bueno, ya está, vamos, seguimos por aquí, vale, por aquí a la izquierda, y ahora aquí, hay una hoguera, pero está cerrado, ¿veis? la llave está adentro, este sitio me lía muchísimo, o sea, hay varios caminos, y nunca me acuerdo bien, cómo era, a ver si lo hago a la primera bien, y no la lío, ey, esos son, jarrones, que si está cerca de ellos, te maldicen, mira, un esqueleto, ven, 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 vale, a ver, si me acuerdo bien, creo que era por aquí, y era, pegado aquí, sí, oh, 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 hay mucha gente, ¿no? ¡No! ¿Seré mongolo? Bueno, pues eso, a volver hasta allí, y bueno, ya estamos aquí de nuevo, que ya me hemos muerto, nos quedamos con estos cabrones, que nos mataron, en fin, aquí hay otro, ¿no? Sí, aquí hay otro, vamos a matarlo, estos creo, es que no estoy seguro, pero creo que estos reviven, ¿sabes? Pero bueno, los matamos, para que no nos estorben un ratillo, y ahora seguimos por aquí, que hay más gente, lo matamos también, ahora aquí hay un hueco a la izquierda, ¿no? Y aquí hay dos tíos, uno que hay por mi espalda, no esperaba que me diera, pero bueno, oye, 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 calma, casi muero, ¿eh? Bueno, voy a curarme, porque casi la palmo, vale, esto es la llave, la llave de la hoguera esa, y vamos a ir a abrirla, porque me interesa tener esa hoguera, creo que era por aquí, vamos, no, ya te digo, esta parte, no me la sé demasiado bien, no la recuerdo del todo, pero creo que era por aquí adelante, si no recuerdo mal, creo que sí, que era seguir para adelante, también cargarnos al que nos invade, ahí va, ¿y esto es donde he salido? Bueno, no pasa nada, ahora creo que es cuando nos invade, sí, el tío, ¿dónde están mis almas? Ya es lo primero que quiero, antes de ponerme a luchar con el tío, toma, 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 ahí va, que viene otro, eso es trampa, eso es, ahí va, no tengo estamina, eh, uff, a ver que no me dé mucho, porque como, eh, ¿dónde vas curándole tú? Vale, ya voy a rodar, porque no me fío del otro, de este cabrón, vale, ya no me lo he quitado en medio, ¡no! Me ha hecho bugs, vale, no sé qué ha pasado ahí, me ha hecho como un backstar, pero no ha salido, no le ha salido bien del todo, voy a atacarle con esto, no, no, no me estoy curando, ¿pero qué hago? Quería lanzar rayos, eso ha sido una cagada, así me pasa mucho, que quiero lanzar rayos, pero tengo seleccionada la de curar, y la lío, pero bueno, aquí le echo un basta, ahora mientras se levanta, vale, no podemos atacarle mientras se levanta, ya tenemos estamina, así que cuidado, ahora rodamos, ahora la atacamos, ya casi está, un ataque más, bien, joder, ahora sí, ahora sí que queremos curarnos con curación, para no gastar potis, como siempre, vale, nos ponemos otra vez esto, y a ver, ¿era por aquí? lo que te digo, yo pensé que era por aquí, pero parece ser que no, joder, vale, era por aquí, o sea, desde el principio íbamos bien, ya sabía yo que era por aquí, cuando están las rocas estas aquí, no me he dado cuenta de que había camino por aquí, gente, o sea, estoy empanadísimo, es que yo sabía que era por aquí, coño, y me he puesto a buscar por todos lados, y no encontraba, y digo, tiene que ser por aquí, si es que yo me acuerdo que era aquí, y lo veis, es que era aquí, pero estoy tan empanado que, que en fin, vamos para adentro, vale, este jefe es un poco también, complicadito, porque son tres a la vez, y cuando, incluso cuando te matas a uno, aparecen, otros, ya lo veréis, aparecen otros, como tres o cuatro enemigos, esqueletitos de esos, cada cadáver de los tíos de estos de aquí, estoy corriendo así, porque ahora mismo lo que quiero es curarme, a ver si me dejan, vale, y lo conveniente es cargarse primero a uno, matar los tres, y luego a otro, y así, he empezado a atacar al de la guadaña, así que, quiero rematarlo, a ver si lo pillo, a este, le tiro un rayito de estos, lo matamos, y ahora los bichos que salen de él, tenemos que matarlos, a este no, a este no, a este le dejamos, ahora mismo, porque si no, son demasiados enemigos a la vez, ahora mismo son cuatro esqueletos, eso ya es bastante, cuatro esqueletos, y dos tíos ahí, tirándome mierda, imagínate si mato a lo grande, y luego me enfrenta a todos los putos esqueletos a la vez, eso es un puto caos, joder, es difícil, contra tanto jefe a la vez, esto no era el jefe donde iba a necesitar el arco, por cierto, esto no era, era otro, por si os estáis preguntando, lo del arco, no era en esto, me voy a curarme, mata ya a todos los pequeños, queda uno, vale, vale, ya está, ahora vamos a matar al otro, a este no, al mago no, al otro que va a atacar cuerpo a cuerpo, el mago que creo que libera a los que dan vueltas, que esos son peligrosos, vale, vente aquí, vente aquí, a ti, te doy bien desde aquí, yo no quiero que el mago esté por medio tirándome su mierda, ¿sabéis? venga, ahora que aparezcan estos, me los cargo, rápidamente, oh, cuidado, ahí viene, uy, eso casi me da, gente, como me de eso me revienta, yo creo, vale, no hemos cargado esto, ahora, el tío está ahí, ¿no? ok, pues nos vamos a curar delante de su, bueno, bueno, espérate, ah, quería darle con el rayo ese, pero va a ser que no, estoy curando, a ver si me da tiempo a esquivarlo, lo que vaya a tirarme ahora, vale, este ni voy a acercar, ya que ataca a distancia él, pues yo también, vale, ahora, lo de las ruedas que son de verdad peligrosos, si te enganchan, te hacen un combo ahí, que te quitan toda la vida, básicamente, porque se ponen a rodar con los pinchos a ti, y te destrozan, en serio, o sea, no, 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 está saliendo, tengo que matarlo antes de que empiecen a rodarme hacia mí, así, como empiecen a darme con la ruedecita, es que estoy jodido, estoy muerto, gente, ya lo veréis, venga, matalo, no, 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 me ha dado, porque me ha rozado, que si me llega a dar bien, estoy muerto, vale, ya solo queda uno de las ruedecitas, ¿dónde está? uy, uy, que casi me engancha, gente, ahí casi me engancha, ¿lo habéis visto? bueno, ya está el jefe muerto, bien, alma del señor, y bla, bla, ahora por aquí hay una puerta, a ver, que es que está tan oscuro que no veo, tiene que estar por aquí, uff, oscuridad, en serio, odio, siempre me cuesta encontrar la puerta en este sitio, a ver, si la encontramos, esta es por la que hemos entrado, ¿no? bueno, ¿a cómo entraba es esa? esta es la puerta que yo quería, bien, vale, sí, ahora, esto es otro puente de esos, lo pulsamos, tatarán, venga, bájate, bueno, sigamos ya, por aquí, a ver si encontramos ya la siguiente hoguera, siempre de un jefe, suele estar cerca la siguiente hoguera, creo que está por aquí ya, después de este caminito, lo tiro directamente, total, a lo bajito que es, no voy a hacerme daño ni de caída, así que, a ver, aquí está la hoguera, ¿vale? esto sí es veneno, sí, y bueno, en fin, hoguerita encendida, y jefe matado, así que, aquí nos vamos a quedar, ya subiré niveles, y tal, yo, pero vamos, que lo dejamos aquí, que ya salga el capítulo suficiente, espero que os haya gustado, y tal,